Señor Sorter, continúa viendo la música con Ojos de Neños. ¿Puedes seguir cantando la música con Infantize? Sí. Nos dejó ayer, 2 de marzo de 2023, a los 89 años, el saxofonista que miraba a la vida con Ojos de Niño, el eterno e incansable explorador de universos sonoros más allá de lo ya dicho. Y Club de Jazz lo recuerda con un especial de origen. La noche en que Wayne Sorter me iluminó es un programa para escuchar la voz de Wayne Sorter y para escuchar también la de dos de sus socios en el cuarteto con el que ha viajado por el sonido en el siglo XXI, Brian Blade. Y Danilo Pérez. Lo que hicimos con Wayne Sorter fue la prueba del espíritu de la honestidad en presencia, viva. Yo para escuchar la noche en que Wayne Sorter me iluminó y todos los programas que buscan iluminarte.